Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Rayados baraja un plan B si no logra el fichaje del crack de Pachuca. La afición exige y la directiva de los Rayados de Monterrey sabe que debe de responder cuanto antes. En ese sentido, más allá de que en principio la cotización dispuesta por Pachuca era muy elevada, Rayados avanzó por la contratación de Osama y Tritsy, figura de los Tuzos y uno de los valores destacados del último campeonato del fútbol mexicano. Sin embargo, luego de mantener una serie de conversaciones entre las partes por posibles logísticas para un traspaso, Pachuca no se bajó de los cerca de 15 millones de dólares que pide para vender al delantero, incluso aunque le queda solo un año de contrato. Por ese motivo, la cúpula dirigencial del Monterrey inició un proceso de evaluación de otras posibilidades potenciales y colocó como plan B a otro futbolista que milita en México. Se trata de Maxi Araujo, que actualmente se desempeña en el Toluca. El jugador uruguayo de 24 años entra en los planes del entrenador escarlata Renato Paiva, pero hoy no es habitual titular en su esquema, más allá de sus prometedoras condiciones y de que la propia afición de Toluca no entiende por qué no tiene más minutos. En lo que respecta a Rayados, es una opción mucho más económica que la de Idrisi, estando tasado en poco más de 7 millones de euros y con la chance de sacarlo del Toluca por un monto incluso menor, dada su situación futbolística en aquel club. Por otro lado, las próximas horas serán claves para determinar si Monterrey realiza avances concretos por el futbolista de la selección uruguaya. Por otro lado, Meneses cambiaría a Toluca por Santos Laguna. Nacho Ambriz reveló que pasará. El mercado de fichajes se está moviendo en la Liga MX y uno de los nombres principales es Jen Meneses. Luego de haber tenido una buena temporada en Toluca, el futbolista chileno es buscado por varios clubes y en medio de los rumores, uno de los clubes que comenzó a sonar como posible destino fue Santos Laguna. El futuro de Meneses es un tema inquietante para los Diablos Rojos y no es para menos. Resulta que tan solo le queda un año de contrato en el club, lo cual podría facilitar una salida en caso de que lo busquen. Y precisamente eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Tal es así que en las últimas semanas se conoció que Santos Laguna estaría interesado en el chileno. Es por eso que las alarmas no tardaron en encenderse en Toluca. Sin embargo, tras los primeros dichos, Nacho Ambriz salió a hablar y contó la verdad acerca de la posible llegada de Meneses. En medio de los rumores acerca de este posible traspaso, Ignacio Ambriz rompió el silencio y lo negó rotundamente. Ya en Meneses no entra en mis planes, aseguró el entrenador de Santos Laguna. De esta forma que totalmente descartada la llegada del chileno a los guerreros, esto no quiere decir que Meneses no vaya a ser traspasado ni mucho menos. Aunque la baja de este interés es una buena noticia. De hecho, Tigres One estaría siguiendo los pasos del chileno según se dio a conocer. Es por eso que en Toluca no pueden relajarse, ya que las chances de una salida están latentes. Ya por último, quien es Emiliano Freyfield, el primer fichaje del Toluca para la apertura 2024. Desde la asunción de la nueva conducción de Toluca, es sabido que en el club se ha intentado trabajar con más profundidad en la búsqueda de nuevos talentos. Para nutrir a las divisiones juveniles que luego puedan fortalecer el primer equipo. La gira de Santiago San Román por Latinoamérica hace algunos meses, sumada al cambio de timonel en las fuerzas básicas de la institución. Con la confirmación de Guillermo Morigi como nuevo director, reafirman esta visión del club a mediano y largo plazo. Dentro de esta planificación, en las últimas horas, la directiva ha alcanzado un acuerdo para abrochar el primer nombre que entraría dentro de esos parámetros a los que aspira el Toluca para el futuro. Se trata de Emiliano Freyfield, joven promesa formada en Ciudad Universitaria. La intención de las autoridades para este gran prospecto sería que comience adaptándose a las fuerzas básicas del Toluca, que luego sea parte de la pretemporada del primer equipo. Y si Renato Paiva lo ve apto, ya pueda integrarse definitivamente al plantel profesional. La incorporación de Freyfield se da también en un contexto donde los diablos vienen de perder a Adrián Mora, que se convirtió en fichaje de los zorros del Atlas, cedido a préstamo con opción de compra, por lo que rápidamente suplieron esa partida en la última línea. De acuerdo a lo revelado por el periodista Fernando Esquivel, el equipo escarlata no pondrá un solo peso por la llegada de Emiliano Freyfield. Lo adquiere como futbolista libre y le firma un contrato hasta 2028, con una extensión de cuatro temporadas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.